La institución educativa Eliazar Librero Salamanca presenta el siguiente programa. ¿Qué estamos haciendo? Sin duda alguna la educación es la herramienta fundamental para alcanzar el desarrollo de la sociedad andaluza. A través de una buena educación el ciudadano andaluz podrá alcanzar una mejor calidad de vida, superando en equidad, desarrollando sus capacidades y habilidades y sus posibilidades laborales a través de la educación. Para la institución educativa Eliazar Librero Salamanca es importante impulsar una educación fundamental en deporte, salud sexual y reproductiva, sana convivencia, cumplimiento de los valores y el respeto hacia los demás. ¿Qué estamos haciendo? En la institución educativa Eliazar Librero Salamanca, emisión todos los sábados a las 2pm por el Canal 2, TV Andaluz y Tecnofins Producciones. Hola televidentes del programa ¿Qué estamos haciendo? En esta oportunidad tenemos un programa muy especial donde mostraremos la conmemoración de los 60 años de nuestra institución. Bienvenidos. Buenos días, en este momento nos encontramos en la institución educativa Eliazar Librero Salamanca, en la celebración de la semana cultural, celebrando los 60 años de la institución. En este momento tenemos la oportunidad de disfrutar y que los estudiantes estén en diferentes espacios. Hay espacios de ajedrez, espacios de dinámicas grupales, de relajación. En este caso, en este momento estamos en el espacio de relajación, de yoga. Queremos implementar este tipo de ejercicios y de terapias con los estudiantes, puesto que el yoga es un ejercicio, es una práctica que ayuda mucho a la relajación, al descanso, a que nuestra mente se sienta relajada, se sienta descansada y a partir de esto, pues, bajar estos niveles de estrés y tener una vida, pues, más saludable. Aquí con los estudiantes de la institución, esta es la segunda sesión y entonces, pues, bienvenidos del espacio de yoga para ustedes. Buenos días, mi nombre es Marco Relio Ortiz Vargas, docente en la institución Elías Saliró de Salamanca. Estamos precisamente en esta semana cultural, deportiva, recreativa y científica. Y además, en la celebración de los 60 años de la institución. A mí me corresponde la disciplina de tenis de mesa. Hemos aportado en ella, trayendo a las campeones nacionales de tenis de mesa, mayores y en juvenil. Y también hemos realizado un mini torneo para motivar a los estudiantes a la masificación de este deporte. Hemos tenido la participación de aproximadamente 20 estudiantes y contamos con unos jugadores que ya tienen habilidades en el deporte, conocimiento en los golpes básicos y algunos golpes más complejos, como es el tospin, el corte, el sespin. La verdad que nos agrada el poder tener, haber tenido la colaboración de Tuluá, la entrenadora de Tuluá, Estefanía, y también con las colaboradoras de sus jugadoras, Luisa Zuluaga y también Daniela Quintero. La verdad ha sido muy grato el poder aportar este deporte aquí en la institución, pues veo que ha habido buena acogida y a los estudiantes les agrada mucho. Observamos en las imágenes que los niños se divierten mucho con este deporte. Eso es todo, creo que cabe agradecer a no solamente docentes y cuerpos directivos, sino también a la comunidad educativa que nos ha apoyado mucho y ha sido bastante importante su participación. Estás viendo ¿Qué estamos haciendo? Canal 2 TV Andaluz, Tecnofin Producciones. Buenos días, mi nombre es Valeria González Morales, soy estudiante de grado en CETRAS. Estoy exponiéndoles sobre las modalidades a través de la historia de la institución, de contabilidad y sistemas, pues esta es una parte de la exposición. Lo primero que tengo para mostrarles es una de las primeras fotocopiadoras que ingresó a la institución en el año 1975, en la fotocopiadora Secretary 2 Beta, ella funcionaba de la siguiente forma. En la parte de acá adelante tiene unas manijas y unos botones que es de donde se programaba. En la parte del lado de acá tenía el lugar para ingresar las hojas en blanco, en la parte de acá encima era donde se ponía la imagen que se quería fotocopiar y en la parte de acá era donde ya no salía la imagen completa fotocopiada. Tenía unos ventiladores, o pues tiene en este caso unos ventiladores para evitar su sobrecalentamiento y en la parte de acá un contador de la cantidad de fotocopias que alcanzó a sacar. Esto ha ido evolucionando, esto es un Lex Marks de sacar fotocopias y también es un Telefax. Y esta es la que conocemos y utilizamos más hoy en día, que es a la que ya se le ha ido incorporando la función de impresora y para tomar escáner por medio de láser. En la parte de acá tenemos los estabilizadores de energía, que son estos. Se han ido evolucionando también a través del tiempo. Están los que son los más comunes, que lo que hacían normalmente era estabilizar una cantidad de energía adecuada para que ingresara a los electrodomésticos. Y está este, que es un poco más avanzado y un poco más grande. ¿Por qué? Porque es el que ayuda a que los electrodomésticos no se apaguen inmediatamente en caso de que haya un bajón de energía. ¿Cómo funciona? Bueno, el centro tiene un tipo de batería que va almacenando una cantidad determinada de energía eléctrica, depende de su tamaño. Entonces, en el momento en el que haya un bajón de energía o, por decirlo así, se vaya la electricidad, estos hacen que los electrodomésticos conectados a él permanezcan encendidos, evitando que se fundan o que, si es en el caso de un computador, se pierdan archivos importantes que estemos realizando en este momento. Esa es la parte que tenía yo para exponerles. Muchas gracias por su atención. En los 60 años de la institución educativa Leaza Libreros Salamanca. Mi nombre es Argenmiro Velázquez Londoño, docente de la institución educativa Leaza Libreros Salamanca de Andalucía. Nos encontramos realizando una muestra de la ciencia. En esta aula de clase estamos les mostrando a todos los estudiantes y demás personas que nos visiten en la semana de la ciencia, de la tecnología, en la semana que estamos inaugurando como semana para festejar los 60 años de vida institucional. En esta aula encontramos un museo de ciencias, donde se hace una exposición de todo el material didáctico que durante más o menos unos 40 años de vida institucional educativa en las áreas de ciencias naturales, de biología, los estudiantes han tenido la oportunidad de venir a recibir sus clases. Nos encontramos acá con material como proyectores, microscopios, proyector de cine, que fue utilizado al comienzo de vida en la institución. Todos los microscopios, le hicimos una historia a los microscopios, desde los más viejitos hasta el actual. Las balanzas, tenemos una colección de fetos de niños. Todos son fetos de niños con la edad y hay unos fetos que tienen aproximadamente, de estar acá en la institución, en esta aula de clase, 22 años. Y hay unos que tienen 6 meses, pero ya cuando fue sacado del vientre de la madre, 6 meses. Pero acá tienen más de 18 años y de 22 años. Tenemos fetos también de animales, mamíferos, gatos, perros. Tenemos serpientes también, de cerdos, hay fetos de cerdos. Mostramos acá unas moléculas para indicarles que los jóvenes, ese trabajo es muestra de que ellos han aprendido la química de 11. Tenemos el material de vidrio, que aquí trabajamos con ellos, los balones, los embudos, las probetas, pipetas, y una cantidad de material, modelos que nos indican que nosotros en ellos podemos explicarles a los muchachos todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, el aparato circulatorio, el aparato digestivo. Allá al fondo tenemos unos hornos, unas estufas, y en esta parte hemos hecho una exposición de huesos, o sea, un esqueleto con huesos que son originales, corresponden a personas, a una mujer. Por ejemplo, este hueso es el húmero y corresponde a una señora, de una señora. Ahora, el cráneo, el cráneo original, o sea, idéntico de una persona, de una señora también correspondía. El sistema de costillas, las vértebras, columna vertebral, los huesos iliaquisquiún, esternón, y todo esto son huesos que correspondieron también a un ser humano. Allá tenemos una colección de modelos del aparato reproductor. Este es el esquema de cómo va colocado el feto para el nacimiento. La piel, corte de piel, un corte de cerebro, o sea, que todo este material nosotros lo empleamos en nuestras clases de ciencias naturales, desde los grados sextos hasta los grados novenos. Aquí tenemos el sistema embrionario y fetal, donde nos muestra todo el proceso de formación de un nuevo ser, de una criatura, el esquema del riñón, con sus diferentes partes, las nefronas, y este era el que te hablaba ahora, el sistema reproductor, testículos, aquí el pene, pues, ya no existe, se los llevaron, acá en todos los órganos, desde la parte superior, muestra parte de glándulas mamarias, muestra todo el sistema de arterias y venas, y este otro modelo que es la parte digestiva. Acá tenemos un esqueleto sintético, está completico, armado completico, desde los huesos del cráneo, el tronco, las extremidades superiores, extremidades inferiores, donde muestra el hueso más largo, que es el feno, los dedos de los pies, etcétera, las balanzas, estas son balanzas de plato, y estos son los hornos que mencionábamos nosotros, donde se colocan muestras a deshidratar, sustancias químicas a deshidratar, estas son otras estufas, estas son otras estufas que tienen termómetro, para uno mirar a qué temperatura, hornos, también para extraer, deshidratar, tienen todo el sistema de manejo de qué, de las distintas temperaturas y grados, esta es otra del mismo sistema, esta tiene más compartimientos, esta tiene menos compartimientos, pero la función es igual, idéntica, eso sería todo lo que, el área de ciencias naturales, tiene para mostrarle a todos los estudiantes y a las personas que nos visiten, en este día, esperamos que sea del agrado y que el muchacho recuerde, que la institución educativa cuenta con una cantidad de material que usamos hace muchos años, y que hay material que en este momentico lo estamos aprovechando para hacer nuestras clases amables y más agradables a los jóvenes. Hola, mi nombre es Álvaro José Morales, soy fisioterapeuta en el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, trabajo en el área de rehabilitación, y dentro de las muchas actividades que desarrollamos dentro del ámbito extramural, nos hemos vinculado a los 60 años de la institución educativa Elías Alibrero Salamanca, con una serie de charlas y capacitaciones en el tema de promoción y prevención, y todo el fomento de estilos de vida saludables. En el día de hoy tuvimos un espacio donde compartimos con el cuerpo colegiado, docentes, padres de familia y los estudiantes, para hablar de la cultura de la salud, la práctica deportiva y el deporte, y la utilización del buen tiempo de este como medio o herramienta para promover salud. En un primer momento hicimos un reconocimiento, identificamos todo lo que ha sido la trascendencia epidemiológica que ha tenido la salud, en el tema de la cultura y en el tema de la organización del deporte, cómo el deporte ha influenciado el desarrollo de los buenos hábitos de vida, cómo la actividad y el ejercicio físico tienen unos beneficios a nivel del cuerpo, pero no solamente a nivel corporal, sino que traen un bloque y un segmento que también tienen beneficios a nivel psicosocial, que también tienen unos beneficios a nivel cultural y que también traen unos beneficios a nivel emocional. Logramos con todo el cuerpo colegiado en el transcurso de la tarde identificar y hacer una buena prescripción del ejercicio para hacer una masificación de una buena planificación cuando se va a realizar ejercicio físico, pasando por las diferentes fases, por una fase de planeación, una fase de calentamiento, una fase de vuelta central y llegar a una fase de enfriamiento, identificando cuáles son los diferentes ejercicios que se realizan, la intencionalidad que se le debe dar al ejercicio y analizando algunos estiramientos recomendados a la hora de hacer una fase de vuelta a la calma. También logramos trabajar con todos los padres de familia y todo el cuerpo colegiado de la institución educativa de Elías Arriblero Salamanca acerca de la prescripción de un buen ejercicio, el tiempo adecuado en el cual se debe desarrollar la actividad física y el ejercicio físico, identificar tres factores grandes que se tienen que tener en cuenta como es la intensidad, la frecuencia y la duración cuando se hace ejercicio, cuánto enmarca cada tiempo, cuánto se debe desarrollar en cada fase. De esta manera contribuimos a todo lo que ha sido el buen uso y el aprovechamiento del tiempo libre en la cultura de la salud. También logramos identificar y generar un panel de discusión entre el cuerpo colegiado, el grupo docente y los padres de familia de cómo es el papel del deporte, el ejercicio físico en el desempeño de los estudiantes y cómo juega el aula de clase, llámese escuela o llámese institución educativa o colegio para el desarrollo académico en la formación de estos estudiantes. Una de las grandes conclusiones que se logra es que la educación es un pilar fundamental dentro del desarrollo deportivo y de manera bidireccional articulada identificar que el deporte, la cultura de la salud y el ejercicio son la herramienta y el medio del fin también por el cual se logra una buena educación. Al final de camino todos queremos encontrar el buen desarrollo integral de unos estudiantes que sean gente de bien, con buenos valores con buenos estilos de vida y que la cultura de la salud, el deporte prosperen de esta manera. La invitación está dada, no solamente es un espacio como el ámbito que tuvimos hoy aquí en la institución educativa sino que el llamado es para que la buena práctica del ejercicio se haga de una manera seria, responsable con buen guía de autocuidado y dentro de todos los escenarios llámese población adolescente, llámese adultos llámese adultos mayores pero que el ejercicio físico no falte dentro de la cultura de la población andaluza. Muy buenas tardes, yo soy Pate, un compromiso de corazón les habla el intendente Francisco Escobar jefe del grupo de infancia y adolescencia del departamento del Valle del Cauca hoy desde este hermoso municipio de Andalucía acompañándolos aquí en la selección del colegio 60 años y integrándonos aquí y acompañándonos en este proceso obviamente hoy hicimos un acompañamiento a los padres de familia y docentes abordando varios temas de interés especialmente la ley de infancia y adolescencia el sistema de responsabilidad penal y sensibilizar al padre de familia la importancia de garantizar los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas y adolescentes es preocupante la estadística criminal de nuestros niños y adolescentes en el Valle del Cauca 1.750 adolescentes aprendidos en el año 2014 a la fecha ya vamos en 750 y obviamente lo más delicado de toda esta estadística es cómo nos están asesinando nuestros niños en el Valle del Cauca llevamos una cifra de 55 adolescentes fallecidos de manera violenta gran parte de ellos por vinculaciones a bandas criminales entonces es un taller que busques a sensibilizar a nuestros padres de familia aquí en el colegio y a evitar que nuestros niños caigan en las fauces de las bandas criminales Estás viendo ¿Qué estamos haciendo? Canal 2 de Biandaruz Tecnocin Producciones Muy buenas tardes Mi nombre es Frida Enrique de Santa María León Soy capellán de la institución SENA Centro Agropecuario de Buga Tenemos una alianza con esta institución que en sus 60 años ha venido forjando a los futuros ciudadanos a los futuros seres humanos de este municipio de Andalucía Al celebrar estos 60 años qué bueno que en este día que hemos compartido con un gran grupo de padres de familia poder reflexionar acerca de cuatro principios o valores que no van a ser negociables ni a nivel personal ni a nivel familiar ni empresarial y es el la disciplina el trabajo en equipo la autoridad y el respeto que a través de estos cuatro grandes vagones se vaya realizando esta formación porque en el trabajo en equipo los padres de familia en una institución hacen parte fundamental en la formación y en forjar el nuevo ser humano el nuevo ciudadano felicitando a esta institución por esos 60 años y que Dios les bendiga y que en esta nueva etapa sea asumir el rol que nos corresponde pero en ese trabajo en equipo el colegio los maestros y los padres de familia compartir inquietudes formar desde esos valores y sobre todo desaprender para aprender ningún padre de familia vino con un manual para ser padre eso nos lo va enseñando la universidad de la vida y en la medida que abrimos estos espacios esa experiencia se hace posible esa experiencia nos va a ayudar a forjar ese nuevo ciudadano que queremos entregar porque la obligación y la responsabilidad de una institución con los padres de familia es poderle presentar a estos jóvenes y jovencitas para que sean hombres y mujeres de bien capaces de amar y de servir a la sociedad Hola buenos días mi nombre es María Cristina López Rivera del grado 11-3 les voy a exponer algo sobre mi stand que se llama Avances Tecnológicos primero empezamos con el video bin que se llama que es del 2000R sirve para las diapositivas luego sigue con este que es el proyector de hacer datos acá se pone una una hoja transparente y el profesor o cualquier persona la escribe en ella y entonces lo proyecta ahora seguimos con con el que es actualmente que es el proyector NET de 282B ahí como muestra está mostrando algunas fotos de los años que han pasado seguimos con con la caja registradora que se utiliza en tiendas y los mouse primero fue este y luego ya han ido avanzando con seguimos con las unidades de almacenamiento están los cd y las unidades de disque bueno me despido soy María Cristina López Rivera Estás viendo ¿Qué estamos haciendo? Canal 2 de Andaluz Tecnofin Producciones Buenos días mi nombre es Mónica Alejandra Río Jospina del grado 11-3 estamos en la semana cultural el cual hoy es el día de la tecnología entonces les cuento que en 1974 el colegio fue fundado allí éramos llegada hasta cuarto de bachillerato en 1975 llegaron estas dos máquinas que las trajo el primer rector que llegó allí que era de apellido Atertúa allí pasamos a 1975 el cual llegaron las máquinas eléctrica y electrónica ya que éstas como eran eran de tinta no tenía la posibilidad de borrar y éstas pues ya tenían el funcionamiento de borrarse al igual que ésta aquí pues está como ha ido avanzando de la máquina de escribir el computador computador con la CPU abajo el computador de mesa y pues ya los los portátiles bueno allí ya estamos en el 2005 en el cual tuvo un convenio con el SENA tuvo un convenio con el SENA acá ya ya salimos de 11 y pues ya salimos como técnicos y tecnólogos muchas gracias este es el de avances tecnológicos y en la tecnología soy del grado 11-3 Mónica Alejandra Rijos buenos días mi nombre es Julio César Tascón Llano soy docente en el área de matemáticas el día de hoy nos encontramos con este stand que tenemos organizado con distintos juegos mentales tangrán sudocus crucinúmeros sopas de números la idea es incentivar en los estudiantes distintas maneras de apreciar las matemáticas también tenemos una simultánea de ajedrez con un maestro nacional invitado por el profesor Francisco Bonilla nos encontramos con los muchachos tratando de que ellos adquieran ese gusto por el ajedrez y amor por las matemáticas ahora pueden pasar y observar distintos aspectos de juegos mentales la idea es que ellos traten de hacer las actividades y al final en el transcurso de la semana se les estará dando solución a los casos en los cuales ellos no hayan podido darle la misma también estamos dentro de la semana en la celebración de los 60 años de la institución educativa estamos de fiesta son 60 años donde a través de todo este tiempo pues han pasado distintos profesores de matemáticas donde han dejado su legado de aquí han salido muchas personas a hacer ingenierías carreras muy afines a las matemáticas entonces para ellos también una celebración y un reconocimiento para ellos soy egresado a la institución y orgullosamente pertenezco a la misma muchas gracias muy buenos días mi nombre es Robert González soy entrenador de ajerez músico de Tuluá en este momento estamos aquí en el colegio haciendo una simultánea ajerez con el objetivo de impulsar el deporte deporte de ciencia en los colegios porque el objetivo es buscar alejar a los niños de la drogadicción de los malos hicios y que puedan aprovechar tiempo libre nosotros estamos aquí en este municipio de Andalucía por la invitación de los profesores del rector también y la idea es nosotros pues continuamos los procesos deportivos para motivar a los niños que vinculen a la ajerez al deporte de ciencia mejoren la atención la concentración y puedan tomar decisiones basadas en un pensamiento más estructurado Hola televidentes les habla Belsi Hurtado tutora de la institución educativa Eliaza Librero Salamanca hoy estamos en la semana cultural de los 60 años de la institución educativa en este stand podemos observar todo lo que es referente a todos aprender que es transformar la educación educativa tenemos los cuentos de la colección semilla para los niños de preescolar y básica primaria en básica primaria también tenemos las cartillas de proyecto C de primero a quinto también tenemos las cartillas nivelemos que trae lenguaje y matemáticas y tenemos las competencias comunicativas en lenguaje también tenemos los libros de inglés para archiverato estamos orgullosamente aquí en la institución Eliaza Librero felicitándolos por los 60 años 60 años un año más en esta institución muchas gracias Estás viendo ¿Qué estamos haciendo? Canal 2 de Andaluz Tecnofin Producciones Mi nombre es Diego Ramírez Loaiza el docente de esta institución trabajé durante 36 años desde 1965 hasta el año 2000 quiero felicitarlos por este evento extraordinario como el que se está celebrando ahora de los 60 años gracias por acompañarnos en la emisión del programa de hoy donde fue la presentación de la semana cultural científica y deportiva gracias a la rectora Clementina Lotero Zúñiga quien también hizo parte de la organización de esta semana también a los coordinadores a los profesores acompañantes Wilson Hernán Martínez a la profesora Leonor Ramírez a la productora Tecnofin Producciones y sobre todo a ustedes televidentes por vernos muchas gracias mi nombre es Tania González y esto fue ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? es una realización de Tecnofin Producciones y llega a ustedes gracias al auspicio de la institución educativa Eleazar Librero Salamanca en cabeza de su rectora Clementina Lotero Zúñiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!